Un pequeño robo el sábado que hubo conmigo, me atracaron, llegaron a mi casa, me quitan el motor, el teléfono, la cartera, mi documento, 15 mil pesos en efectivo que caigaba, la cena, y me cortaron, me caecían en la cabeza, por dos partes. ¿Dónde fue eso? En el astillo. Después se me dieron nuevo, el número entraba a la izquierda. ¿A qué hora? 8 y 40 de la noche. ¿En qué entaban ellos? ¿Por qué no podían decirlo? A pie. Había con un colín y con un revólver. ¿Puedes identificarlo? Físicamente, su cara no, pero el físico de ella es un pequeñito, chiquito, fuertecito, y uno más alto que yo, flaquito. ¿En cuánto está valorado entonces el robo? Bueno, efectivo, el teléfono, vamos a ponerse 20 mil pesos, un alfondié, como en 50 mil pesos más, como 60. ¿Qué tipo de motores? Un fénix. ¿Negro? Negro con los aros rojos. ¿Hay un llamado a la autoridad? Claro, que nos dé seguimiento por lo menos, porque es una zona solitaria para allá y está sumamente oscura. Y no tenemos ayuda de nadie realmente. ¿Dónde fue que se salió? A ti y yo, San Diego. ¿El nombre es tu? Tomé de la Cruz.